¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! Señoras y señores, hoy la vamos a pasar espectacular, a pasarla bien, a reírnos, a disfrutar. Esto es Puerto Rico gana. Mira, señoras y señores, estamos a punto ya. Estamos ya en las finales. Él sabe lo todo. Esto está interesantísimo. Tengo las dos participantes con nosotros. Ya están listas. ¿Quién pasará ya por los $10,000? ¿Será Dalís? ¿Será Hilda? Esperemos ya mismo. Alex. ¿Qué pasó? Eso es Calle versus Carolina. Calle versus Carolina. ¡Ay, ay, ay! Eso es ya mismo. Oye, ¿qué pasó, productor? ¿Productor? ¿Qué pasó? Adiós, pero... ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó aquí? ¡Pocian! ¡Pocian! ¡Qué rayos! ¿Qué pasó, productorcito? Bueno, aquí estamos una vez más. ¿Y Adolfo? Bueno, eso es lo que te tengo que decir. Adolfo me dijo, mira, dale esto a Alex. ¿Dale qué? Dale esto a Alex, mira. ¿Qué? ¿Qué le dé qué? ¿Qué es esto? Mira, no es una sortija. No es una serpiente tampoco. Lo que me asusto es que no venga el perro ese grande que la otra vez... No, no, no. Ábrelo a ver, ábrelo a ver. ¿Estás seguro? No, no, no hay nada ahí. ¿Seguro? Es un regalito que te... Estoy preocupado, Alex, estoy preocupado. Esto no estaba en el libreto. Me tiene asustado. Yo lo voy a abrir entonces. Yo lo voy a abrir. Cuidado, cuidado, cuidado. Espírate. ¿Qué es eso? Ah, muy bien. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Es que el productor está cuadrando lo nuevo de Eres Para Mí. Mira, Eres Para Mí. Ese es el pin. Eres Para Mí. Oh. Mira para allá. Ahí, ahí. El nuevo programa de Puerto Rico. Entregale eso a Alex. Que es de... ¿Es de quién? Di el nombre, di el nombre. ¿De quién es? Esta muchacha, este... ¿Cómo se llama esa muchacha? Muy querida, muy querida. Que está en el otro estudio. Tu amiga, tu amiga. No, di el nombre. Dale, vamos. Mi banda, mi banda. Al mediodía, al mediodía. Está aquí. Vamos. Sé fuerte, vamos. Di el nombre. Ana María Poblo, no es. ¿Qué? Tu amiga, Alexandra. Alexandra Fuentes. Alexandra Fuentes, sí. Sí, porque como ya saben, el productor de Puerto Rico, a mi productor, Alexandra Fuentes, se lo llevó ahora a producir Eres Para Mí. Así que, vengo ya mismo, productorcito. Te quedaste, productorcito. Vamos con nuestra buena gente de Rooms to Go. Dímelo, J.D. Los números uno en Móvil y en serio, nuestra buena gente de Rooms to Go. Mis amigos, hoy sí que se tiene que ir. Ustedes saben cuánto hay en la puerta de Rooms to Go. ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Pero cuánto hay? ¿Cuánto? Hay 2.200 dólares. ¿Cuánto hay? Eso es mucho dinero, el 641-21-78, Alex. Llama ahora mismo, 641-21-78, 641-21-78. Voy a coger llamadas y de la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go? Ay, ay, ay. Primera llamada, buenas noches. Dios mío. Hola. Hola. Buenas noches. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Sí, claro. Aida Rodríguez. ¿Aida? Sí. Aida, mira el número aquí. Ey, no. No me puede enseñar. De la 1 a la 20, Aida. Perdón. De la 1 a la 20, dime el número que abre la puerta para que te lleve 2.200 dólares. La número 20. La 20. ¿La 20? ¿Cómo? Sí. Decidida, Aida. La 20. ¿Cómo? Vamos con Aida. 2.200 dólares. Esa ya ven y entra. Ay, ay, ay. Entró. 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 Ay. Y, 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 y. No. No. Gracias, mi amor. Dito, Aida. Señoras y señores, 2.200 dólares. Una llamada telefónica, se lo pueden llamar para su casa. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Mira, la más completa variedad de juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y patio. Tienen una gran oferta para ti de hasta 50 meses en toda la mercancía sin intereses. ¿Escuchaste bien eso? Recuerda que todas las tiendas están abiertas de lunes a sábado. Sin cita previa, con atención personalizada y segura. Y para más información, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Yo fui el otro día a la tienda de Fajardo y están unos muebles espectaculares, todo, la tienda, unas cosas bien lindas y finas. Bueno, señoras y señores, próxima llamada. Hello, hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Marta, pobre. ¿Marta de qué pueblo? De tu alta. Marta, ¿cuántas llamadas hiciste para que entrara tu llamada? Fíjate, hoy esta es la segunda. ¿Y antes llamabas mucho? Sí. Pero hoy fue la segunda y llamaste. Hoy es el día. Hoy es el día. Marta, lo único que falta es que cojas la llave que es. De la 1 a la 19. Marta, ¿cuál es? Sí, sí. ¿Cuál es la llave, mi amor? De la 1 a la 19. ¿Cuál es el número, Marta? La 2. La 2. La 2. Vamos con la 2. Vamos con la 2. La segunda llamada. El número 2. Entra. Marta. Entró. Entró. Doscientos a la 1. A la 2. Y, 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 y. ¡No! Una llamada, una llamada. Hello, buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Que si vayan los 2.200 dólares de ronso gogo hoy. Hello, buenas noches. Hello. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sí, el señor Nieves Misael. ¿Quién? Misael, el señor Nieves Misael. Misael, ¿de qué pueblo usted? De Bayamón. De Bayamón. Misael, tienes la oportunidad de llevarte 2.200 dólares para Bayamón. ¡Ay, yo soy bueno! Sí, bueno. Misael, mira. De la 1 a la 20 menos la 2 y la 20. ¿Qué número, Misael? Yo voy con el 1. El 1. ¡Viene, Misael! Se van, ahora sí. Se van con el 1. Se van allá, 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 allá. ¡Ay, ay, ay, ay! El 1. ¡Entró! ¡Y, y, 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 y! ¡No! ¡No! ¿Cuál era su deli? Gracias, Misael. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La 12. ¡Mira para allá! Era la 12. Me sacamos ahí la 1. Dijeron el 20, dijeron el 2. Faltaba la 12. La 12. Mira la 12. Faltaba la 12, hombre. Entró. Ahí. Entró. ¡Ay, mira para allá! Mañana hay 2.200 dólares. Son buenos. Y ahora, los muchachos, Jadie, mira lo que tengo en la parte de atrás. Ajá. Porque vamos a jugar el cierto y falso. Y tenemos a nuestros, a nuestros participantes en la parte de atrás aquí en Telemundo, ¿ok? Por ahí veo que está la primera participante, Alex. Wilma, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Wilma, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, mi amor? Vengo de Fajardo. ¿Y con quién estás por ahí tú? Ahí, vienes para acá de Fajardo con, ¿con quién tú vienes? Este, vine con mi chico que va a participar para el PlayStation. Eso. Ok, muy bien. Y tú aprovechas y estás ahí con nosotros en el cierto y falso. Claro. Mira, si tú ganas, mi amiga Wilma, te vas a llevar, tú sabes cuánto, 200 dólares. Eso. Gracias a nuestra buena gente de Nook. Mira, en tiempos complicados, Nook University ha diseñado una nueva opción para estudiar ahora desde tu casa con menos carga académica. ¿Qué, cómo funciona? ¿Cómo funciona? Te matriculas en dos clases que no requieren tu visita al laboratorio y así avanzas tu carrera sin descuidar a tu familia o trabajo. Estudias a tu tiempo más tranquilo, pero enfocado en tus sueños. Ya lo sabes, puedes estar relax. Matrículate que las clases comienzan el 14 de septiembre. Llama al 787-589-8227. Nook University por ti contigo. Yo tengo uno cierto y falso. Tú me contestas. Si contestas correctamente, te la anotamos acá. La más que tenga acertada se lleva los 200 dólares de Nook. Un minuto. Wilma, tiempo ya. En Nita Nazario es oriunda del pueblo de Ponce. ¿Cierto o falso? Cierto, correcto. Próxima. Arroyo fue el primer lugar del mundo donde se instaló el telégrafo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El triángulo isósceles tiene tres lados iguales. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El número atómico del magnesio es 10. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Es 12. Próxima. La canción Let It Go de la película Frozen es interpretada por el personaje Jasmine. ¿Cierto? Hasta ahí quedamos. No le dio break. Wilma, lo hiciste muy bien. Próximo participante. Tengo a Lilian por ahí. Lilian, buenas noches. Lilian. Ahí está. Viene por ahí Lilian. Ahí está Lilian. La producción ahí limpiando todo bien chévere. Buen trabajo. Lilian, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Lilian, ya vemos que vienes de la NASA, así que tú tienes que saber todo esto. ¡Duro! ¡Duro! Ok. Ahí intentamos. Lilian, 60 segundos. Si no te la sabes, voy a decir paso. ¿Está bien, verdad? Ok. Ok. Comenzamos ya. La cantidad de cerditos en el cuento con el lobo es de tres cerditos. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. La capital de Andalucía es Sevilla. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Cierto. Próxima. El símbolo del hierro en la tabla periódica es la letra H. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Próxima. La película El Mago de Oz se estrenó en el año 1939. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. La bilirrubina en el cuerpo humano es un pigmento. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. El famoso Circo de Soleil se originó en Las Vegas. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Muy bien. Cusco está ubicado en México. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Próxima. En los dibujos animados, El Gato que persigue a Fenty. Ahí quedó. Quedamos ahí. Muy bien. Lo hiciste muy bien, Lilian. Próximo participante. Tengo a Gloria. Tengo por ahí a Gloria. Ya están preparando todo. Gloria se acerca. Gloria tendría que pasar o para empatar seis o para ganar siete. Gloria, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Coupé. De Coupé. ¿Y estabas trabajando hoy o estabas libre? Perdón, no te escucho. ¿Estabas trabajando hoy o estás libre? Vengo de enterrar a mi tío. Ah, caramba. Lo sentimos mucho, Gloria. Gracias. Ok. Vamos a hacer el juego. ¿Está bien, Gloria? Vamos allá. Ok. Buena suerte, Gloria. Gloria, comenzamos ya. Al sur de Morovis podemos encontrar a Orocovis. ¿Cierto o falso? Perdóname. Al sur de Morovis podemos encontrar a Orocovis. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El grito de Helares se celebra en el mes de septiembre. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El queloide es un tipo de cicatriz. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El periodismo sensacionalista se asocia con el rojo, color rojo. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Es amarillo. Próximo. El órgano más pesado del mundo, el órgano más pesado del cuerpo humano es la piel. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El caballo de zorro se llamaba Radiante. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso, Tornado. Próxima. Tiempo. Bueno, chicas, me dicen que la ganadora de los 200 dólares tuvo ser correcta, lo es Lilian. Que pase Lilian al... ¡Eso, Lilian! Ahí está. Lilian. ¿Qué vas a hacer con los chavitos? Los regalos de los nenes. ¿Cómo es? Los regalos de mis nenes. Los regalos de tus nenes. ¿Cuántos nenes tú tienes? Dos. ¿Tienes dos nenes? Sí. ¿Y son mayores? ¿Cómo son? Uno de 13 y uno de 12. ¿Uno de 13 y uno de 12? Sí. Pues mira, yo creo que con los 200 dólares puedes comprarle dos regalitos para ellos y puedes también tener unos regalitos para ti. ¿Qué tú crees? Pero son de Navidad los regalos, ¿ya? Claro. Ah, de ya, adelantado. Ya está planificando la Navidad, muy bien. Lilian, así que muchas felicidades, gracias por haber estado con nosotros. Y ahora, señoras y señores, me voy con nuestra buena gente de Ecomax. La gasolina que te da millas y millas de ahorros en esta temporada de huracanes tiene la mejor combinación que es Castrol y Ecomax. El aceite Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida y los productos Castrol están en las tiendas de Max Store junto a muchos otros de primera necesidad. Ahorra más con Ecomax. Búscanos ahora mismo en Facebook e Instagram para más concursos y ofertas. Muy bien. Bueno, yo tengo el motor. ¿Qué rayos? El motor Ecomax con seis cilindros. Yo tengo por ahí a Abel. Abel, buenas noches. Abel, prende el micrófono. Lo tengo por vía Zoom. Abel, préndete ahí el micrófono. Abel, prende el micrófono, por favor. Abel, quítale el micrófono. Ahí está, eso es, Abel, muy bien, eso es. Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludo. Saludo, Abel. ¿De qué polo eres? Saludo. Saludo, Abel, ¿de qué polo eres? Sí, los estoy oyendo entrecortados. Abel. Ahora sí. Sí, ahora te oigo. Ok, Abel, ¿de qué polo eres? No, bien, es que no los estoy oyendo. Ok. Es que te va a ver por ahí, vamos a ver por ahí. Déjame mover la antena. Un gancho de ropa, un gancho de ropa y metal. Ahí está, ahí se arregla. Mueve bien, mueve ahí. Ahí estamos. Abel, oye. Tres patas en el techo. No. ¿Me oye? Ahora sí, Abel, ¿tú me escuchas? Saludo. ¿Me escuchas, Abel? Sí, te oigo ahora. Ok, Abel, yo tengo aquí el motor de Comax con seis cilindros. Cada cilindro se llena con un cuarto de aceite, de los aceites Castrol. Ahora, tengo el cilindro uno, el cilindro dos y el cilindro tres. Estos son tus tres cilindros. Primero que todo, Abel, ¿qué cilindro tú quieres llenar? ¿El cilindro uno, el dos o el tres? El cilindro dos. El cilindro dos, muy bien. Ahora, el cilindro dos, ¿con cuál lo vas a llenar? ¿Con el Castrol Edge o con el Castrol Ultra Clean? ¿Cuál de los dos colores quieres, papá? Con el blanco. Con el blanco, muy bien, el Ultra Clean. Ahí está, escogió el blanco GTX, Alex, y ese aceite. ¿Cuántos cuartos de aceite se llena el cilindro y llega hasta la marca del cilindro, que está aquí, mira ahí, que llega hasta aquí? ¿Con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco? ¿Uno, dos, tres, cuatro o cinco? ¿Con cuánto tú crees que se llena el cilindro, papá? Vamos, Abel. ¿Con dos? ¿Con dos? Vamos para allá. Vamos a llenarlo. Viene, vamos allá. Ese es el GTX diseñado para proteger y extender la vida de tu motor. Abel, si se llena hasta aquí, exactamente hasta aquí, hasta la marca, tú te llevas 200 dólares. Vamos a echarle, Sudeli. Ahí va. Zumba, Sudeli. Ahí va, ahí está el primero. Ahí, ahí, ahí. Ahí va el primero. Vamos, Abel. Ahí va el primero. ¡Oh! Va bien, va bien. Sudeli lo único que hace es prenderle el carro. ¡No! ¡A la milla! ¡Vamos allá! Vamos, Abel. Ahí va el segundo. Ahí va el segundo. ¡Vamos, Abel! ¡Vamos, Abel! ¡No! Gracias, Abel. El próximo participante tengo ahí a Legna. Legna, buenas noches. Ahí está, Diego. Legna, buenas noches. Legna, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De qué pueblo eres? Legna, tengo tres cilindros. ¿Cuál quieres llenar? ¿El uno, el dos o el tres? Dime un número. El tres. ¿El tres? El tres. Ahora, ¿con qué aceite lo quieres llenar, JD? Ahí tenemos el High Mileage y el Magnatec. High Mileage y Magnatec. ¿Cuál quieres? El Magnatec. El Magnatec. Ok. ¿Y cuántos quieres echarle? ¿Uno, dos, tres, cuatro o cinco? Tres. Tres. Vamos allá. Sudeli, vamos allá. Ella cogió el cilindro dos. Ay, 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 ay. Tiene que llevarlo hasta la marca. Tres, 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 tres. Oye, cogí el Magnatec. Protección instantánea desde el arranque. Vamos a ver. Vamos allá. Ella cogió el cilindro. El cilindro tres. Cilindro tres. Ay, cilindro tres. Pero mire, saca ese y échalo allá. Muy bien, Alex. Ahí está. Así se hace. Eso es. Esta producción es millonaria. ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. Así se hace. Ahora sí. Adiós, ¿por qué tú crees que estamos aquí? No estamos, por favor. Muy bien. Dale. Ahí está. Ella dice que tres. Ella dice que tres. Vamos a ver. Y el tercero. Vamos a ver. Y el tercero ahora. Y, y. 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 Bendito se ojo. No pudo ser. Oye, se acumulan 400 dólares para la semana que viene. Gracias, Leyna. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Ya mi mito estábilo todo. Por 10 mil dólares. Calle versus Carolina. Taca, 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 taca. Dale con la palma.